¡Hola! Hola, me llamo Laura Orozco. Hoy te aprendes via das inentailes des Hauses. Bienvenidos a un nuevo video. Entonces, comencemos con wohnen. Wohnen significa vivir, wohnen. El segundo es essen. Essen significa comer, essen. El siguiente, schlappen, dormir. Schlappen. Arbeiten, trabajar. Arbeiten. Y el último, vahnen. Bañarse. Vahnen. ¡Listo! ¿Por qué están subrayadas estas últimas letras? Porque esas las vamos a eliminar para construir las partes de la casa. Entonces, con la primera, con wohnen, eliminamos la en y pasamos la palabra antes de cima. De manera que quede bonzima, que sería la sala de estar. O sala, como la conocemos nosotros. Bonzima. Con eseno. También eliminamos la en y pasamos es antes de cima. El cuarto o la habitación para comer. Schlappen. Eliminamos la en, pasamos la palabra aquí al inicio. Schlafzima. El cuarto de dormir. O dormitorio. ¿Listo? Arbeiten. Entonces, en esta. Eliminamos la en, pero la vamos a reemplazar por una s. De manera que va a quedar arbeitszima. Arbeitszima. Y por último, vahnen, que es bañarse. Es importante aclarar que la unión de estas palabras no lleva un espacio acá, sino se convierte en una sola palabra. ¿Listo? Así es como se construyen las palabras que vemos así largotototototas en el alemán. Bueno, es muy sencillo. En el video anterior comenzamos con las partes de la casa. Alcanzamos a estudiar las partes externas. En este video vamos a comenzar con las partes internas de la casa. Bueno, entonces comenzamos con la sala. En inglés se dice living room. Nuevamente, living room. Muy bien. En francés, la sal de sejou. La sal de sejou. Y en alemán, como ya les había explicado, miren tan curioso, das von cima. La sala. Das von cima. Bueno, listo. Seguimos con el comedor. En inglés, dining room. Dining room. Muy bien. En francés, la sal a monje. La A se pronuncia bastante cerrada. Casi como una O. La sal a monje. Muy bien. Y en alemán, como ya habíamos visto, la sala de comer, o la habitación de comer, das es cima. Nuevamente, das es cima. Muy bien. La cocina. En inglés, kitchen. Kitchen. En francés, la cuisine. La cuisine. Y en alemán, die cujée. Die cujée. Si de pronto se te dificulta pronunciar la U con un umlaut, que son los dos punticos de arriba, vas a hacer el siguiente ejercicio. Vas a pronunciar una I, pero vas a hacer la forma de una U con tu boca. De manera que suene y. Die cujée. La habitación o dormitorio. En inglés, bedroom. En francés, chambre a coucher. Y en alemán, tenemos dos opciones. Das schlafzimmer, que fue la que les expliqué al principio, es la unión del verbo schlafen, o sea dormir, con la palabra cima, que es habitación, o cuarto, cuarto de dormir, ¿sí? Entonces, ese se utiliza para la habitación normal. ¿Para qué se utiliza esta? Das kinderzimmer. Das kinderzimmer. En el alemán, siempre se especifica cuando es la habitación del niño, niña o los niños de la casa. Kinder significa niños. Entonces, das kinderzimmer. La habitación de los niños. Entonces, se debe tener muy en cuenta eso. En el alemán, sí se especifica cuando la habitación es de los niños. Nuevamente, das kinderzimmer. Das kinderzimmer. Listo, para los que tengan sala de música, o el cuarto de música. En inglés, music room. Nuevamente, music room. Muy bien. En francés, sal de musique. Sal de musique. Y en alemán, das musik zimmer. Nuevamente, das musik zimmer. Listo. El estudio de la casa. En inglés, study room. Study room. Muy bien. En francés, le bureau. Nuevamente, le bureau. Y un dato muy útil. Le bureau. También se utiliza para decir la oficina. Listo. Nuestro sitio de trabajo. Y bueno, vamos para el alemán. En alemán, decimos das arbeitsema. Nuevamente, das arbeitsema. Das arbeitsema. El cuarto de trabajo. Muy bien. Y para finalizar, llegamos hasta el baño. Que en inglés se dice, Wattrum. En francés, sal de vent. Nuevamente, sal de vent. Y en alemán, das arbeitsema. Y en alemán, das arbeitsema. Nuevamente, das arbeitsema. Así finalizamos con las partes internas de la casa. No te pierdas el siguiente video, porque vamos a aprender los objetos de la casa. Bueno, y para el reto de esta semana, vamos a pasar nuestro aprendizaje a una práctica cotidiana. Entonces, vamos a necesitar papelitos, ya sean recortes de cuaderno, o de hoja reciclada, de hoja iris. O, por ejemplo, yo utilizo siempre estos papelitos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Van a escoger un idioma, o los tres. En mi caso, pues voy a escoger los tres idiomas. Entonces, en este momento, pues escogí la palabra puerta. Entonces, en alemán, die tu eau. Lo pego en alguna puerta de mi casa. En inglés, the door. Y en francés, la porte. El objetivo de este reto es que cada vez que veamos ciertas partes de la casa, vamos a leer los papelitos. Y de esa manera, nos vamos a familiarizar con cada uno de los idiomas. Cuando cumplas este reto, vas a escribir en los comentarios las palabras que ya te has aprendido completamente. No olvides dar like, comentar y suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Que te vaya muy bien. ¡Suscríbete al canal!